Jueves de eliminatorias rumbo a Catar, la celeste y un nuevo clásico. Uruguay busca recuperarse, enfrente el Brasil de Neymar que sigue invicto en las eliminatorias. Brasil, Uruguay. Jueves, en vivo, por BTV. Somos Temfield, somos las eliminatorias. Presenta DeMarco, Macromercado, 30 años comprando más y pagando menos. Médica Uruguaya, Schneck, Seguros Sura, más que una aseguradora, una solucionadora. Supermatch, el lado fácil del deporte y Antel, gigas triple por un año.